Hola que tal yo soy JM Montaño y estoy muy contento de que estés otro video más conmigo aquí en mi canal Antes de que te vayas quiero invitarte a que te suscribas aquí abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse Para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue hasta tu cuenta de YouTube y seas de los primeros en verlo y enterarte Así que también activa las notificaciones para que te llegue una notificación hasta tu celular y seas de los primeros en comentar y ver mis nuevos videos Y el día de hoy les vengo a hablar sobre cómo deben de cuidar su rostro, cómo deben de cuidar su piel, las personas que sean de piel grasa Yo en lo personal soy de piel grasa y créanme que se me complica muchísimo cuidarlo en ocasiones porque la piel grasa es una de las pieles más complicadas de cuidar Junto con la piel seca, digamos que somos extremos, piel seca, piel grasa, pero el día de hoy les vengo a hablar sobre cómo cuidar piel grasa Así que si tú quieres saber cómo la debes de cuidar, sigue viendo este video La piel grasa sin duda alguna es una piel que está mucho más susceptible a tener acné por toda esa producción extra de sebo en nuestro rostro Y es que la grasa ayuda a mantener nuestra piel humectada de manera natural Pero los que somos de piel grasa producimos muchísima más de la que nuestro rostro necesita Y en algunas ocasiones esa misma grasa junto con las bacterias producen que nuestros poros se tapen Y nuestra piel sigue produciendo grasa y entonces es ahí donde nos salen los barritos Porque los poros de nuestra piel se taparon pero siguen produciendo la grasa que nuestro cuerpo y nuestro rostro necesita Es por eso que para tener una piel limpia y una piel muy bien cuidada debemos de tener ciertos cuidados específicos El primero de ellos es que debes de lavar tu cara dos veces al día Y muchas personas creen y tienen el mito de que hay que lavarse más veces la cara en el día Para que así nuestra piel esté siempre seca y no esté tan brillosa y no esté tan grasosa Pero este es un error completamente porque si lavamos nuestro rostro más de dos veces en el día Que es lo suficiente y necesario para tener nuestra piel limpia Estamos haciendo que nuestra piel produzca muchísimo más sebo y muchísima más grasa Porque nuestra piel necesita mantener nuestra piel bien humectada Y al tenerla completamente seca o muy reseca estamos haciendo que nuestra piel produzca más grasa en exceso Es por eso muy importante que solamente laves tu rostro dos veces al día Con un jabón dermatológico especialmente para piel grasa No utilices jabón neutro con el que te bañas normalmente Porque el jabón neutro tiene humectante y estamos haciendo algo que no queremos en nuestro rostro Así que solamente utiliza jabón dermatológico para piel grasa El segundo es que hay que exfoliar nuestra piel al menos una vez a la semana Y máximo dos veces a la semana Si es que eres de piel sensible y si eres de piel normal no tan sensible Lo puedes hacer hasta tres veces a la semana De esta manera estarás ayudando a remover células muertas Y también a todos aquellos poros que se han tapado se destapen Y sigan produciendo y sigan su ciclo normal habitual Y así evitamos los horrendos gramos El tercer tip es que debes de hidratar tu piel con productos especiales para pieles grasas No utilices algún otro producto que sea para piel seca Porque la piel seca tiene una necesidad completamente diferente Es muy importante que todos los humectantes que utilices para tu rostro Sean especiales para piel grasa El cuarto tip es que evites utilizar todos los geles, todos los sprays, todos los aceites Porque estamos haciendo que esos productos en ocasiones lleguen a lo que viene siendo la parte de enfrente O incluso más hacia la parte de abajo en las mejillas o en la barbilla de nuestro rostro Todos aquellos productos que nos ponemos van llegando a caer con el sudor O incluso cuando nos bañamos, cuando nos tallamos la cabeza También todos esos productos se van quedando en nuestro rostro Y esos van a ser y producir más grasa Incluso llegan a producir más acné El quinto tip es muy importante que utilices protector solar Por lo menos que sea del 30 al 50% de protección Recuerda que los rayos ultravioleta cada vez están llegando más hacia la tierra Y también están afectando y afectarán muchísimo más tu piel Y no la estarás cuidando de la manera índica El sexto tip es que utilices mascarillas para piel grasa Porque estas mascarillas son mágicas Se los aseguro y se los juro Las mascarillas para piel grasa son muy importantes Porque estas ayudarán a reducir la producción de grasa en tu rostro Y también les ayudarán muchas de ellas a dar la humectación necesaria Y a matar las bacterias que se producen en nuestro rostro Si tú quieres saber dos mascarillas que yo te recomiendo Te las dejo aquí arriba Son dos mascarillas que yo utilizo Y que son perfectas para piel grasa Y por último es que cuides muchísimo tu alimentación Recuerda que si estás comiendo mucha grasa Vas a estar produciendo muchísima más grasa Y también muy importante que tomes 2 litros de agua al día Para mantener nuestra piel bien humectada Bien cuidada y desechar todo aquello que no queremos Limpiar nuestro organismo con el agua es mágica Se los juro que el agua va a mejorar muchísimo tu piel Y pues bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy Mis muchachones espero les haya gustado Les haya servido este video Si eres de piel grasa ya sabes que cuidados tomar Son fáciles, son sencillos, no son tan complicados Y sin duda alguna todos los podemos poner en práctica Créanme que yo también soy de piel grasa Y sé lo horrible que es tener el rostro como un foco brillante Y mis muchachones recuerda que si te gustó este video No olvides darle like, compartirlo, ponerlo en favoritos Así como también no olvides suscribirte aquí abajo Con el botón rojo que dice suscribirse Y activa las notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video Y te llegue la notificación hasta tu celular Y seas de los primeros en ver mis videos Recuerda que también me puedes seguir en todas mis redes sociales Que tengo Twitter, Facebook, Instagram y Snapchat Y todas mis redes sociales de todas maneras Se las dejo aquí abajo en la descripción Para que sea más fácil en que tú me agregues Recuerda que yo soy JM Montaña Nos vemos a la próxima Good luck